Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Lo cantamos, a ver, vamos La soledad se hace carne en mí ¿Me acompañan? Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Las manitos bien arriba El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Lo canta los egresados bien fuerte, ¡vamos! Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón No saben la falta que le haces a mi corazón No saben la falta que le haces a mi corazón No saben la falta que le haces a mi corazón No saben la falta que le haces a mi corazón A mi corazón A ver, a ver, a ver Levantando las palmas, arriba las palmas ¡Vamos, vamos, vamos! Todos en estado, arriba, arriba, arriba Vamos, la familia, bien arriba Levantándola ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? Y los hinchas de Boca Levantando las palmas ¡Vamos, vamos, vamos! Y las manitos de aquí para allá De aquí para allá Vamos los egresados a bailar que nos vamos ¡Arriba, arriba todo el mundo esta noche! ¡Un placer enorme, va! No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente ¡Ah! No se piense en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento, a ver Y volveremos a querer ¡Vamos, vamos! ¡Arriba el escenario, vamos! Nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado ¡Ah! Uno de los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas ¡Vamos! Antes de vender el viaje ¡Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor ¡A ver ese coro! Tú, aire que respiro en aquel paisaje En donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor ¡El aplauso grande para todos ellos esta noche! ¡Y nos vamos! ¡Chau! ¡Felices fiestas! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! Si quieres vota mis cuadernos Si quieres vota está mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos ¡Ey! Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos ¡Lo cantan los egresados! ¡Vamos! ¡Tú y yo! ¡Vamos! Pasamos de ser por allá De cómeros con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto ¡Levantame la palma que no vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver acá vamos! ¡Cómo! Llévate el tapete Llévate mi vida que agotaste de juguete Llévate ese pan de alivio que no compromete Ni a quien no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria ¡Vamos, vamos! ¿Cómo dice? ¡Tú y yo! ¡¿Cómo? Pasamos de ser por allá De cómeros con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca A ver Los labios no querían su alcance Y ahora tiene el mismo cuarto Vamos a hacer una foto Todos juntos Todos juntos ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! Si quieres vota mis cuadernos ¡Vamos! Si quieres vota Mi número del celular Si quieres prende con mi carta Una fogata ¡Levántame la palma! ¡Vamos! Tú y yo Pasamos de ser todo a nada ¿De qué? De cómeros con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca ¡Viva! Los labios no querían su alcance ¡Oh! Y ahora tiene el mismo cuarto No podemos respirar ¡Vamos! Levantando la palma La palma que se acaba El aplauso grande Para todos ellos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! La palma que se acaba Gracias a todos ¡Felices fiestas! Ellos son los protagonistas De esta noche Ezequiel Pedraza Para todos ustedes Y el grito bien fuerte ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡No se vayan, no 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 se vayan, Que solo hay una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no viene